Le damos yo didáctica y planeación. Es decir, necesito entonces que en esa segunda fase usted realice una planeación que sea coherente y bien fundamentada. En América Latina, yo que tengo colección de las planeaciones académicas de estas instituciones educativas de todo el continente, es increíble la incongruencia, la falta de fundamento y de coherencia que hay en las estructuras de planeación. Muchas son diseñadas por políticos y por señores que nunca han pisado un salón de clase. Es triste esta profesión nuestra. Personas extrañas nos dicen a nosotros, los profesionales de la educación, cómo tenemos que educar. No pasa con los ingenieros y con los médicos y los cirujanos, pero sí pasa con nosotros, lamentablemente. Pero ese espacio tenemos que ganárnoslo. Es decir, aunque de políticas públicas, de afuera nos digan cómo tenemos que administrar nuestras clases, nosotros tenemos que desde la pedagogía hacer nuestras propias propuestas. Tarde que temprano, los ministerios de la educación, los congresos, las secretarias de educación van a tomar conciencia que desde el magisterio hay mejores propuestas. Si los pedagogos, los profesionales de la educación, ustedes que me están escuchando y viendo, no hacemos la revolución educativa, no la hacemos posible, no la esperemos desde la política, no la esperemos desde unos ámbitos extraños a la pedagogía. Entonces necesitamos una planeación que no sea absurda. Miren, en mi país hay planeaciones académicas que tienen estándares, competencias, desempeños, indicadores de desempeño y que eje transversal de la competencia, evidencia de aprendizaje. Mira todo eso. Seis cosas que tienden a ser lo mismo en esencia. Es decir, es la repetidora, la repetidora, la repetidora, la promesa de la promesa de la promesa de la promesa, dejando por fuera lo esencial. Que es cómo cada uno de esos indicadores de desempeño, que terminan siendo repetitivos, y necesitamos que no sean repetitivos nunca, cómo cada uno de los indicadores de desempeño va en armonía en el conjunto de estrategias y de diseño de situaciones, como se llamaban antes actividades, hoy se llaman diseño de situaciones, cómo los indicadores de desempeño, cada indicador de desempeño o desempeño, cómo hace posible, cómo hace realidad que nuestros niños aprendan. Eso se tiene que evidenciar en una estructura de planeación donde estén las, donde esté bien clara las estrategias, las herramientas, los métodos que voy a implementar. Pero eso tengo que, eso tiene que ser coherente con la, con los procesos de evaluación que voy a implementar, y eso tiene que ser coherente con las habilidades, los instrumentos que voy a poner en ejecución. Y para ello necesito un instrumento de planeación que sea mucho más eficaz, mucho más efectivo y coherente que los que conozco, que en la actualidad se están muy bien. Entonces ahí comienza ya la incoherencia en un mal diseño de planeación didáctica. Prefiero hablar de planeación didáctica que de planeación académica, porque si hablamos de planeación didáctica nos concentramos.